Hoy nuestro planeta Tierra y quienes lo habitamos, estamos viviendo un momento decisivo en los procesos de evolución del ser humano. Las mentes más brillantes de nuestro tiempo reconocen que los múltiples cursos de acción que hemos adoptado no nos están llevando a una vida esperanzadora. Nuestra forma de pensar tradicional de la que forma parte, creer en la supervivencia del más apto, en la necesidad de competir y en que somos seres desvinculados de la naturaleza, nos pone a todos al borde del desastre. También nos comparten que sí hay soluciones integrales a todas estas crisis materiales, espirituales, psicológicas, de salud y de sustentabilidad por las que estamos pasando. Por lo anterior, el Consejo de Valores del Estado de Nuevo León ha decidido iniciar en la fecha en que se celebra el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, su quinto encuentro mundial de valores. Valores, liderazgo y conciencia, un camino a la unicidad, que se llevará a cabo en el Auditorio Banamex del Parque Fundidora del 17 al 19 de octubre de este año. Reflexionaremos junto a grandes personalidades, líderes mundiales y actores sociales en temáticas como sustentabilidad planetaria, la solución integral, la fuerza compasiva que nos une y nos uniremos en la oración a nuestros líderes espirituales de diferentes tradiciones. Estudiaremos cuáles son las propuestas mundiales y comunitarias en el tema de valores, liderazgo y gobierno. Hablaremos de sabiduría educativa, inteligencias múltiples, virtudes, desarrollo de percepción e intuición, de ciencia y espiritualidad y los valores en la educación temprana. En los foros de discusión, nuestros jóvenes dialogarán con expertos en estos temas y con otros jóvenes que expondrán cómo han logrado vencer obstáculos en sus experiencias de vida. Dentro de los eventos culturales, presentaremos el Cine por la Paz, exposición de trabajos de microsustentabilidad por los niños de nuestro estado, final del concurso Rapeando por los valores y el evento Canto y Poesía Místicos. De nuevo extenderemos este encuentro y talleres a los penales del estado, a las universidades y por live stream al mundo entero. El tiempo es ahora, participa, vive, rectifica, crece y responde a este llamado universal de la conciencia. Crea junto con otros un mejor futuro para ti y la humanidad. Quinto Encuentro Mundial de Valores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!